Hoy, trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial, en tres lugares aquí, en Puebla y en, creo que en Guadalajara, protestaron por la muy probable desaparición de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial. O están mal informados, o están manipulados, o ambas cosas, producto mi respeto para los trabajadores, trabajadoras. Pero bueno, también a mí me pasó en la Cámara de Diputados cuando encabezaba Mario Delgado. Yo tenía muy buena relación, siempre he estado del lado de los trabajadores y quise ahí intervenir para tranquilizar. Y fueron muy hostiles, que es un sindicato priista el de la Cámara, en el sentido peyorativo. Y fueron muy, muy, muy culebras conmigo, muy majaderos, muy majaderos es la palabra, casi de agresión física. Cuando yo siempre he alzado la voz por el respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, en el caso de los trabajadores del Poder Judicial, mienten, en el mejor de los casos, quienes sostienen que la desaparición de los fideicomisos va a afectar sus prestaciones, ni una sola. Ni una sola. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras de base son sagrados. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos que lograr que se regularice la situación laboral en todas las dependencias de gobierno del país, en todos los sectores, no solo salud y educativo, donde es prioritario, sino en todos los espacios. Reconocer los derechos plenos de las trabajadoras y trabajadores, acabar con esta situación de honorarios, de temporalidad, de escamoteo de sus derechos. Eso es imperioso, justo. Ahora sí que, como dicen en la misa, es justo y necesario. Entonces, la verdad es que mienten o están desinformados. Cuando dicen que la desaparición de los fideicomisos... A ver, ¿qué es eso de los fideicomisos? ¿Qué venganza hay ahí? Ninguna. Ninguna. El Poder Judicial pide un presupuesto, el Ejecutivo lo integra a su proyecto de presupuesto y lo presenta a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva. Entonces, el Ejecutivo presenta el presupuesto, proyecto, la Cámara lo discute, lo revisa, lo modifica, o no, lo aprueba, lo manda al Senado. Es facultad exclusiva de la Cámara, el presupuesto. La ley de ingresos, sí, va al Senado. Y el Poder Judicial cada año ha pedido más de lo que necesita. Ha pedido presupuestos superiores que le han sido otorgados todo el tiempo, sin discusión alguna, sin regateo alguno. Y el Poder Judicial, en vez de regresar los subejercicios, lo que no ha utilizado, abrió ilegalmente fideicomisos. No tenía ninguna facultad para hacer fideicomisos y meter el presupuesto ahí. 21 mil millones de pesos en 14 fideicomisos, si mal no recuerdo. Y así lo han hecho los organismos autónomos. Como no hay presupuestos, bueno, el INE. El INE tiene pensiones elevadísimas, elevadísimas por estos fideicomisos que crearon para hacerse prestaciones adicionales, que digo, muy superiores a las de ley. Francamente, majaderas. Los ministros de la Corte no ganan 300 mil, ganan 600 mil. Yo creo que ganan más a estas alturas, mensuales. Dos camionetas blindadas. Tienen cualquier cancha de privilegio. Celulares se les paga, comidas, alcohol, viajes, todo. Todo se les paga. Todo se les paga. Y ellos llevan cinco años. El primero de diciembre se cumplen cinco años. El primero de septiembre se cumplieron cinco años. Del inicio de nuestra legislatura, de nuestro gobierno, de nuestro proyecto, de nuestro gobierno el primero de diciembre, cuyo planteamiento central ha sido la austeridad. Compañero presidente, yo creo que ha disminuido el presupuesto de la presidencia en un 70%. 70%. O sea, está cabrón. Yo hasta aquí he comentado, bromeaba de que me iba a dejar la presidencia en los huesos. El tipo viaja en, compañero presidente viaja en vuelos comerciales. Estaba diciendo el imbécil de Leo Zuckerman que como viaja en vuelos privados, el único viaje que hizo en un avión de la Fuerza Aérea fue ahora que fue a Colombia y a Chile. Estados Unidos fue en vuelo comercial. Pero además si fuesen vuelos exclusivos, estaría absolutamente justificado. Y él dentro de las políticas de austeridad se autoimpuso los vuelos comerciales con todas las dificultades que eso implica. Y con todas las tensiones que eso implica, porque hubo por lo menos poco para el tiempo, pero ha habido por lo menos un par de agresiones verbales al compañero presidente. Aquí hemos recordado insistentemente hace muchos años de un vuelo de regreso a Guadalajara donde alimentaron la madre hasta que se cansaron y el personal de Aeroméxico no movió un dedo, dejó el asunto, que es francamente una cosa gravísima, porque en el espacio de la aeronave tú no tienes derecho de libre manifestación. O sea, ahí todo lo que hagas bajo el criterio de la propia aviación pone en riesgo y tienes que garantizar el orden y la tranquilidad de los usuarios y de todo el mundo. Entonces tú no puedes ir a hostilizar a nadie. Por más que sea una persona pública, o sea, puedes decirle algo y tal, pero no puedes poner bobo ahí porque piden simplemente que te retiren a esa persona y la dejen retirar. Cualquiera, cualquiera. O sea, no es porque seas una persona pública. Cualquiera que esté molestando a otra persona pides que pongan orden y deben hacerlo y les valió madre. Pero el tema no es ese. El tema es que él ha sido el primero en aplicarse de manera crudísima las medidas de austeridad y la derecha hipócritamente ha tergiversado con que en qué lugares puedes comer. ¿Eso qué? Si lo estás pagando con tu dinero. No tienes un presupuesto asignado para ir a comer a los lugares. Los jueces sí. Los ministros de la corte sí. Y a ellos no los molesta nadie. Y durante cinco años se han pasado por el arco del triunfo el artículo de la Constitución. Dicen que está para que se cumpla la Constitución. Pues la Constitución dice en una modificación a la ley que no hicimos nosotros. Que hicieron el PRI y el PAN cuando gobernaban. Que nadie debe ganar más que el presidente. Eso no lo hicimos nosotros. Y les ha valido madre durante cinco años. Eso dice la Constitución. Y la corte se lo pasa por el arco. Jueces se ampararon a sí mismos. Ahora sí que son jueces y parte literal. Se ampararon a sí mismos para no aplicar ese criterio. Y de ahí en general. De los viajes, de los... De que debe ser en turista, de las pensiones, de los sobresueldos. Una cantidad espantosa. O sea, de... ¿Cuánto les dije? Aquí lo comenté. Creo que 700 mil al año solo de alimentos. Además de que tienen ganancias de alimentos y alcohol y todo ahí. El comandante Borola sería feliz en la corte. Sería el último reducto que le quedaría. Por cierto, es abogáster. Entonces sí podría estar ahí. Para seguir sosteniendo el vicio a costa del erario. Entonces... O la enfermedad, dicen ahora. Ambas, ¿no? Entonces... ¿Cuál venganza? Ellos violaron... Violan la ley al no respetar las políticas de austeridad. Violan la ley al no haber ejercido el presupuesto. Violan la ley al crear fideicomisos sin ninguna facultad legal para hacerlo. Violan la ley al no regresar el presupuesto que no ejercieron. Y han reunido 21 mil millones de pesos. Y entonces la Cámara dice, oigan, pues ese dinero lo tienen. Tómenlo para ejercer su presupuesto que están pidiendo y eso se los descontamos. Ustedes no deben tener ese dinero ahí que es dinero del pueblo. Pues tan simple como eso. ¿De qué venganza hablan? Cuando además, pues es cierto que han estado una actitud golpista y en todos los trabajadores que hay niveles de corrupción muy grandes en todo el Poder Judicial llega hasta abajo. Pues ahí pues cualquiera que se vea envuelto en un proceso legal sabe que tienes que dar dinero hasta para que te den las copias. No solo pagar las copias sino para que te hagan el derecho que tienes a acceder a esos documentos. Es una cosa muy descompuesta y por supuesto que hay que elegirlos. Por supuesto que hay que hacer una reforma. Pues sí, es una minoría, hombre. Es una minoría porque pareciera que tiene un apoyo mayor. Ya dijeron que van a salir a manifestarse así con la defensa del INE. Pues que salgan. Que salgan. ridículos que estén defendiendo a un es un reducto del poder conservador pero el tema no es ese. Pues el tema es que respeten las políticas de austeridad. El tema es que dejen la corrupción. Amparan a delincuentes, liberan a delincuentes. Se ha acreditado a narcos que les han dado cualquier cantea de amparos que los han liberado. Bueno, lo de Rosario Robles, lo de liberar las cuentas de la señora Pereira, la esposa de Genaro García Luna. Solo por citar algunos ejemplos. Los hoy ya están a punto de soltarlo. Chingan y chingan con Bejarano que se echó un año en la cárcel. Y todos estos asuntos, bueno, Rosario Robles ahí está, ya en la actividad política, tan tranquila. ni quién la moleste. Ni quién la moleste. Ah, pero con Bejarano. Y no estoy reivindicando su figura, eh. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.